Hola chiquillos, soy Anita Alvarado, estoy aquí en el aeropuerto, pero antes de decirles lo que tengo que decirles, quiero darles muchas gracias a toda la gente, que estuvo preocupada, que donó sangre, que estuvo en oración, que pidió por mí, que preguntó, que llamó, muchas, muchas gracias, quiero darles gracias a mi Dios Todopoderoso, que sí, la gente que dice sí, pero tuviste un buen equipo médico, sí, lo tuve, pero porque oré, porque lo pedí, porque fue maravilloso, gracias al doctor Eliezer Pinchera y a todo su equipo, además, ¿por qué estoy aquí? Estoy en el aeropuerto porque vengo a despedir a mi hija Angie, que vino exclusivamente porque estaba enfermita y vino a ver a sus hermanos también, y le agradezco, de luego, de luego, sí, de vez en cuando nos toca, es un sufrimiento con alegría, y le agradezco, de luego, pues, un pulgón de comer, oye, muchas gracias a toda la gente, y se preocupó con mi mamá, la dejó el chile en buenas manos, así que, muchas gracias, que se me dio el chile. ¿Es Francisco? Es Francisco, mi hermana, la extrañé mucho, ojalá que no conozca. ¿Y cuánto me trae el barba mayor? Sí, 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 sí. ¡Multable! Sí, Esteban, ¿no? Ya, pero mamá y no son niños. ¡Chao! ¡Chao! Muchas gracias a toda la gente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.